Tú eres un colector. Bueno, me dabbo. Me dabbo. Ahora, los videojuegos que tienen sus propios personajes, sus propios mitos. Qué increíble esto. Es otra fuente de inspiración, ¿cierto? En realidad, las historias se repiten, vuelven a ser prácticamente las mismas. Lo que cambia mucho son las formas y los formatos. Y hay un nuevo formato. El cine, como el teatro o incluso la literatura, siempre se han ido alimentando unos a otros. Es decir, ha habido obras, novelas, por ejemplo, que se han convertido posteriormente en películas. Ha habido obras de teatro que se han convertido en películas. O al revés, películas que terminaron siendo teatro, musical, por ejemplo. Y de repente, el videojuego aporta algo nuevo. El videojuego es una forma artística, entre comillas, muy interesante porque permite la interacción. Es decir, tú te conviertes, de alguna forma, en el personaje que estás interpretando. ¿Qué es lo que aporta el sentido de la película que vamos a ver? Pues aporta el escope enorme que puede dar el cine, la caridad, el personaje real, las actores reales que uno se interpreta. Hay una serie de acondicionamientos. Entonces, se van alimentando esas formas. Pero las historias de amor, las historias de traición, de ferox, de ansias de poder, todo eso ya está en la literatura chespiriana. Una y otra vez. Claro. Me interesa mucho el personaje de Moncada, que es un antagonista. Se dice que en ocasiones el antagonista es más interesante de interpretar que el héroe. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, depende, depende. Aquí es curioso porque se cruzan los caminos de los personajes. El pasado de los dos héroes es un pasado semi-oscuro también. Y el pasado del antagonista o del villano, ¿verdad? Es un pasado que encierra algunos derechos. El derecho a una fortuna que perteneció a la familia y que ellos quieren recuperar. Por lo tanto, está bastante cercano el propio antagonista de ser el propio héroe. Porque lo que se trata de recuperar le pertenece. Y a estos dos personajes que llegan de nuevo a la historia no les pertenece lo que van buscando. Pero en cualquiera de los casos sí que hay en los villanos generalmente, desde el punto de vista dramático, más rugosidades, más colores. Claro, me interesa muchísimo también que es un personaje peligroso, pero sutilmente peligroso. ¿Cuál es la fórmula para ser tan amenazante sin hacer mucho aspaviento? Es un balance muy delicado. Sí, porque se mueve casi como un político. Es decir, tiene su wealth, honor, se comporta muy bien, es educado, pero tiene un punto muy pequeñito, yo traté de no exagerarlo, un poquito psycho. Es decir, y eso se ve más en una escena que tengo con mi padre, en realidad, que en la relación que tenía con él, o cualquier otro movimiento que hace. Es un villano víctima, en el fondo, ¿no? Termina siendo degollado de muy mala manera, entiendes, simplemente tratando de recuperar una fortuna que en realidad le pertenece a su familia. Perfecto, don Antonio, un gran placer conversar con ustedes, de verdad, espero verlo pronto. Muchas gracias. Venga, a dormir. Falta más entrevistas. Chao. 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 Chao.